Ya le explicaron, o sea, ya le mostraron que ella en realidad no era el personaje necesario, indispensable dentro de tierra. Sin embargo, ella por un momento sí dijo Adrián Marcelo es un maldito, no sé qué, ¿no? Pero ahorita que vio, que le dijeron oye, si pudieras conectarte de nuevo a la casa, ¿hablarías con Mario? Digo, no, guácala de perro, dice. O sea, y dijo, es que es un hipócrita y un traidor porque se la pasó tirándole a Adrián Marcelo. Digo, a ver, ¿no acabas de ver la situación, las palabras que usaron? Entiendo también que sí es un poquito de cizaña lo que hace la producción para decirles, mira, ahí está el asunto, te estaban hablando de hipocresía, de que a ti te tenían como el cabello de Troya, de que te estaban utilizando, eras básicamente un comodín, ¿no? De repente sí lo estaba haciendo tierra, pero también había momentos en los que sí se les veía como que les ganaba la ternura, ¿no? Por la señora. En fin, ahorita ya vimos que no hay amor ni en un cuarto ni en otro. Shenick está, entiendo que más bien sigue desubicada sin saber bien para dónde iba o con quién contaba y pues qué lástima, qué lástima que la producción sea tan diseñosa una y que Shenick Berman nomás no quiere entender qué tierra la usó de comodín. Sí, Mariana ayer le dijo a Brigitte, no nos salió la estrategia, te salvamos a ti, debimos haber salvado a Shenick. Yo entiendo que la primera intención sí era haber salvado a Shenick, sobre todo por cómo se puso el asunto de la división de los cuartos, que cada quien agarró su chambalán y dijeron, ¿sabes qué? Nosotros aquí, juntos, nosotros, por los cuatro que estaban de acuerdo, hay que se hagan bolas, los de tierra, entonces nosotros aquí estamos ya juntos, pero no revueltos. En ese momento es cuando Ricardo tendría que haberse centrado y ubicado y decir, bueno, que así está el asunto, lo lógico, salvo a Shenick. Digo, al final de cuentas, qué bueno que no lo hizo, porque también Shenick, como ya muchos lo hemos comentado, yo siento que era más lo que estaba batallando ahí adentro que lo que estaba disfrutando. Ella dice, ¿de qué me habla Mario? Yo no me la pasaba dormida, yo no necesitaba salir, yo me la pasé feliz. Creo que no. La vimos la mayor parte del tiempo llorando, sufriendo, preocupada, angustiada, rogando porque no la votaran, rogando porque no dieran puntos. Entonces, no la pasó tan bien. En realidad no la pasó tan bien. Sencillamente, bueno, hubiera querido estar más tiempo porque ya el señor Borbán nos dijo que les pagan re bien. En fin, es parte de un juego, es parte de un concurso, el cual, pues ya, obviamente, como todos los que están adentro, le hubiera gustado ganar. ¿No? En fin, el, la, la...